Levanta tus manos allí donde estás y dile Señor si tienes que liberarme de algo Señor te doy permiso de que me liberes vamos 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 5 segundos más 5 15 segundos más de oración vamos 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 Padre en el nombre de Jesús diles Padre Señor Jesús aquí estoy si hay algo que liberar en mí libéralo Dile te doy permiso libéralo en el nombre poderoso de Cristo Jesús lanzó la palabra desde acá en el nombre de Jesús declaro libertad sobre tu vida declaro que eres libre de toda opresión de muñeca declaro que eres libre de toda enfermedad en el nombre de Cristo eres libre de toda opresión de toda brujería hechicería santería ocultismo satanismo nueva era para psicología metafísica todo lo que llegó a tu vida atormentar Espíritu humano los cancelamos lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro libertad sobre ti lanzó la palabra y eres libre eres libre eres libre en el poderoso nombre de Cristo Jesús se sacude el enemigo ahora fuera de tu vida fuera de tu casa de tu lugar de trabajo fuera todo tormento toda opresión todo todo lo que ha venido a culparte a castigarte a maldecirte Lo cancelamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro libertad sobre ti declaro libertad sobre tu vida declaro libertad sobre ti vamos levanta tus manos ahí donde está y le señor gracias porque la cruz del calvario la muerte y la resurrección trajo libertad una vez y para siempre para mi vida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Gracias señor gracias padre por lo que estás haciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús eres libre en el nombre de Cristo Jesús eres libre eres libre en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret gracias señor por lo que haces gracias padre de la gloria en el nombre de Jesús Dios está sanando gente en esta hora mire hay una unción de sanidad en esta hora Dios está sanando gente con problemas en la piel Dios sana ahora tu piel en el nombre de Cristo Jesús vamos Dios está limpiando piel toda bacteria toda enfermedad que llegó a tu piel en el nombre de Cristo lo cancelo lo desautorizo apto en el nombre de Cristo Jesús desautorizo el espíritu de enfermedad de brujería y sale en el nombre de Cristo Jesús de tu vida se van hongos bacterias se van hongos bacterias zarpullidos infecciones se secan en tu piel eres libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Dios está limpiando piel vitiligio se va en el nombre de Jesús declaro libertad en tu piel ahora de la cabeza a los pies Dios sana tu piel Dios está liberando piel está sanando tu piel está sanando tu piel en esta hora de la cabeza a los pies hay una función de sanidad de piel en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret hay sanidad en tu piel en esta hora Dios libera piel en el nombre de Jesús y en medio de la predicación escucha esto mucha gente va a ser libre así que desde ya dígale señor sáname te doy permiso de liberarme te doy permiso de que me sanes ven sáname libera llévate los quistes llévate todo lo que lo que pueda estar en tu cuerpo dile señor sáname Dios va a sanarte en esta noche wow esto está bueno esto está hermoso lo que el Espíritu de Dios está haciendo en esta hora dile señor sáname vamos ya empezó a sanar piel en el nombre de Cristo Jesús eres libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret bueno gracias señor gracias Espíritu Santo gracias por lo que estás haciendo en esta hora vamos veo gente que está sudando que está sudando que transpiró en un momento transpiró vamos cosas salieron de tu vida toxinas venenos espíritus inmundos algo pasó en ti en este momento cuando cuando estábamos orando algo se reventó algo se reventó algo se desató de tu vida algo que el enemigo había hecho se rompió vamos vamos sigamos sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret libertad sobre tu vida gracias gracias porque está sanando piel está sanando piel en esta noche y hay quistes que se están yendo en esta hora se están desvaneciendo el cáncer es anulado es quemado es quemado es destruido en el nombre poderoso de Cristo Jesús el espíritu de muerte es encadenado ahora desautorizado y echado fuera en el nombre de Cristo Jesús el espíritu de accidentalidad y muerte es declarado inoperante removido y echado fuera de tu vida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret gratis gracias 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 en el nombre de Dios que no tiene el día doce horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en el versículo once dicho esto le dijo después nuestro amigo Lázaro duerme más voy a despertarle dijeron entonces sus discípulos señor si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño versículo 14 entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más vamos a él vamos a dejar por el momento acá y aquí hay algo que nos enseña la escritura y es que Jesús está en cierto lugar llega la noticia el amigo la persona que Jesús ama porque la Biblia registra el amor que siente Jesús por Lázaro Marta y María los versículos expresan de el amor que tiene Jesús hacia ellos pero hay algo acá tremendo porque cuando llega la noticia de que Lázaro está enfermo y aún no ha muerto y que está a tiempo de que Jesús llegue a orar por él Jesús toma una determinación y lo expresa y él le dice a ellos lo que está pasando en esta hora es para honra y gloria del señor lo que está sucediendo va a glorificar a Dios de forma poderosa es hermoso lo que Jesús o la forma en que Jesús comienza a responder a esta situación esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el hijo de Dios sea glorificado sea glorificado por ella Jesús determinó quedarse dos días más mira esta determinación decidió quedarse dos días más con sus discípulos Jesús amaba a Lázaro pero había un propósito tremendo y en este propósito Lázaro tenía que morir wow yo no sé si ya Dios te está confirmando algo pero hay cosas que están muriendo o que ya murieron en ti y que de pronto Dios ya oraste Dios escuchó la oración le diste la razón a Dios Dios te escuchó pero algo está pasando porque la respuesta no llega o la respuesta definitivamente no llegó sabes por qué porque es que algo se avecina algo mayor yo creo que le estoy hablando a gente le estoy hablando a gente que va a experimentar cosas mayores de pronto Dios no ha respondido a tu oración de pronto Dios no ha respondido a tu clamor a tu ayuno a tu vigilia de pronto Dios no ha respondido y ha hecho silencio todo en el cielo está tranquilo mis amados de pronto aquí en la tierra en tu vida personal en tu hogar en tu hogar en tu familia en tu casa en tu lugar de trabajo en alguna sala la cosa está crítica de pronto la cosa está terrible de pronto llegó la muerte a tu casa de pronto murieron muchos proyectos sueños anhelos tu relación la relación con tus hijos con tu casa no sé qué crisis puedes estar viviendo ahora pero sí te puedo decir en el nombre de Cristo Jesús que el Señor escuchó tu oración y que ya hay un plan que se está gestando que aunque tú veas que es tarde y que pasan los días y él no llega y no hay respuesta de Dios y no hay escúcheme esto y no hay una respuesta de Dios que confirme o responda por lo que tú estás pasando que responda por lo que tú estás pasando que responda tu fe pero te digo en el nombre de Cristo Jesús la respuesta ya la respuesta ya viene de pronto da las cosas por perdón la respuesta ya viene Dios sabe lo que está haciendo mi amado no te desesperes Dios sabe lo que está haciendo él sabe cómo responder él sabe cómo hablar él sabe cómo expresarse él sabe en su tiempo escúchame este escúchame esto en la petición llegó en el momento en el momento crones en el momento del hombre en el momento en que Jesús pudieron hallar a Jesús decirle mira tu mejor amigo al que amas está muy enfermo de pronto muere y él sabe que Lázaro muere él sabe que Lázaro va a morir él sabe que Lázaro está muriendo él sabe que Lázaro va a pasar a la eternidad que algo terrible viene para la familia pero él sabe que él que Dios tiene el control Jesús sabe lo que está haciendo mis amado mis amado no te desesperen no sé si estás estado llorando sufriendo no sé en qué crisis puedes estar viviendo no sé el enemigo que cuántas cucarachas te haya metido en la cabeza o de pronto ha dicho no 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 esto está difícil Dios no trae respuesta se destruyó se acabó se acabó se acabó esto y te dice el Señor espérate algo está pasando a favor tuyo y tú no ni siquiera lo has sentido en el nombre poderoso de Cristo Jesús mantente firme levántate vamos porque Dios está haciendo cosas tremendas mis amados de pronto tú ves solo muerte tú ves solo pérdidas tú ves solo necesidad de pronto solo ves hambre desnudez crisis de pronto está viendo que esto no como que no tiene arreglo como que va a pasar con mi vida con mi familia que 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 irá suceder con mi ciudad con mi nación con mi con mi continente que que pasa con las oraciones que hacemos y como que no hay respuesta que pasará con este planeta yo te digo en el nombre de Cristo Jesús de pronto ha mejorado muchísimo hemos orado mucho y Dios ya escuchado la oración pero algo está gestándose a favor tuyo algo está gestándose a favor de tu casa de tus cosas Dios no es ajeno a lo que está viviendo solamente que está soltando una expresión está diciendo esta enfermedad no es para muerte lo que está viviendo la muerte no tiene nada que ver lo que está viviendo no está perdido lo que está perdido lo que está de pronto das por perdido ya no lo está hay una respuesta sobrenatural para eso de pronto lo que has sentido lo que has vivido y de pronto lo que dejas de ir escúcheme esto Dios traer Dios va a traer una respuesta algo se está gestando a favor tuyo estoy profetizando algo se está gestando a favor tuyo de pronto Dios no responde vuelve lo digo de pronto Dios no trae respuesta a tu vida pero algo se está moviendo a favor tuyo y tú no te has dado cuenta de pronto no lo has discernido no lo has percibido pero que que viene detrás de todo esto escúchame Dios está trabajando a favor tuyo Dios está moviendo a favor tuyo Dios está moviendo a favor tuyo tus circunstancias o tus circunstancias a veces decimos me llegaron todas escúchame esto hay algo detrás de eso y no es que Jesús no te amo porque él te amo porque él te amo y no es que Dios no se acuerde no me ame Dios te amo muchísimo pero él quiere que veas la gloria escúchame esto escúchame esto que su hijo sea glorificado mire que está a su lado si está solo y repite conmigo dile Dios va a traer respuestas Dios va a traer respuestas extraordinarias y sobrenaturales que comenzarán a suceder a partir de hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús no sé en qué en dónde permitió Dios que te metieran o que cayeras o qué circunstancias te arropó te envolvió no sé en qué rollo estás pero Dios va a ayudarte Dios va a levantarte Dios no está ajeno a tu oración desde el primer día que oraste Dios te escuchó en el nombre poderoso de Cristo y quiero que sepas que aunque a Dios haya permitido lo que haya permitido él te ama no ha dejado de amarte y hay cosas que están sucediendo diciendo que no quisieras vivir que no quisieras sentir que no quisieras percibir que nunca pensaste que te tocaría vivir pero sepa que Dios te ama y que él está detrás porque se necesita para este tiempo glorificar al hijo a su hijo Dios quiere que se glorifique a su hijo es tiempo de dar el Señor toda la gloria es para ti no importa lo que esté pasando sé que viene una respuesta poderosa de pronto yo doy las cosas por perdido de pronto en el cielo escúchame en el cielo no hay crisis mi amado en el cielo no hay afán en el cielo no hay tristeza no hay amargura no hay dolor allá no hay muerte pero allá se tiene todo el control aquí en la tierra Dios no anda desesperado con ansiedades con depresiones no 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 todo el contrario pero desde allá se está administrando esta tierra las naciones los continentes la ciudad de la gente desde allá se tiene el control mis amados aquí en la tierra estaban en tiempo de enfermedad aquí Lázaro el que Dios amaba estaba en crisis estaba enfermo algo terrible estaba pasando hasta que Jesús supo un Lázaro murió pero es necesario que muriera es tremendo esto mi amado sabe por qué porque hay cosas que necesitamos que pasen hay cosas que necesitamos que pasen hay cosas que se necesitan que pasen no sé por qué estás pasando yo te digo en el nombre de Cristo Jesús si estás escuchando esta palabra es porque se necesitaba que pasen mira esto tan hermoso de pronto nuestra mente no da para conectarnos con la mente de Dios pero Jesús dice Lázaro murió voy a ir a despertar esto es tremendo esto es tremendo porque porque era necesario que muriera eso no quiere decir que si estás viviendo crisis terribles Dios no te ame porque registra que él te ama es necesario lo que estás viviendo lo que estás pasando por muy amigo que seas del Señor por mucha estrechez en la relación con el Espíritu Santo por mucho que conozcas y hayas caminado con Dios se está viviendo con Dios se está viviendo con Dios se está viviendo crisis escúchame es porque Dios te ama y es necesario aleluya es necesario es necesario mantén la calma contrólate es necesario mi amado Dios no te ha dejado de amar ni se le ha salido nada de control de pronto pinzas se salió todo de control como estarán allá en la casa que estará sucediendo Jesús está tranquilo se fue dos días después mira esto mira lo que sigue diciendo el texto vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro wow diga conmigo todo va bien diga conmigo todo va conforme el plan de Dios estoy en crisis no sabe ya son los que estoy viviendo todo va te traigo la respuesta todo va conforme al plan del Señor Lázaro está muerto era necesario Cristo lo ama aleluya era necesario todo va conforme al plan de Dios todo va bien escríbalo allí no sé si lo puede escribir en algún lado pero escriba todo va bien aunque vaya terrible aunque vaya mal aunque la cosa esté fea aunque haya muerte aunque haya pérdidas aunque haya lo que haya enfermedad fraude aunque te traicionado aunque te traicionado aunque te dejaron solo aunque te echaron diga conmigo todo va bien diga conmigo todo va conforme el plan divino todo va conforme Dios quiere que se hagan las cosas en la tierra Jesús lo sabía Jesús lo tenía claro y lo está y se está moviendo en esa dimensión escúcheme esto lo que dice acá en el texto vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro diga conmigo todo va conforme al plan de Dios de Dios wow yo creo que Dios le está hablando a alguien hoy que se sienta de pronto en el sepulcro que dijeron esto era lo que me faltaba me voy a morir esto era lo que lo que lo que menos quería lo que me está pasando no te imaginas la crisis he caminado con Dios he sido fiel he sido amigo de Cristo Cristo me ha amado y sé que me ama pero porque esto porque hay un plan extraordinario todo va bien mire Lázaro estaba en el lugar correcto a la hora correcta haciendo lo correcto muerto bien muerto ya hace cuatro días que estaba muerto diga conmigo aleluya el todo va bien todo va bien el plan de Dios va bien escúchame cuántos están en el plan de Dios tú puedes gritar ahí en tu casa menos escribirme a ver y si está en crisis hay momentos terribles todo va bien creo que Dios le está hablando a alguien le traigo respuesta todo va bien conforme al plan de Dios escúcheme este versículo 19 y muchos de los judíos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por sus hermanos por su hermano entonces Marta cuando yo que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo que su señor si hubieses estado acá mi hermano no habría muerto más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano tu hermano resucitará Marta 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 le dijo yo sé que resucitarán el día postre en el día de la resurrección en el día postrero le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que viva y cree en mí no morirá eternamente crees esto le dijo sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el hijo del Dios el hijo de Dios que ha venido al mundo escúchame que nos dice el señor en esta noche hay una unción de resurrección que está cayendo sobre tu vida hoy hay una unción que está se está liberando escúchame el Cristo que estaba lejos a 15 estadios dice que estaba lejos Betania de Jerusalén como a 15 estadios y Jesús está cerca al lugar yo no sé pero cosas van a empezar a suceder a favor tuyo hoy el señor se está acercando a tu vida hoy el señor va a llegar a tu situación a tus circunstancias hay un movimiento del espíritu de Dios a favor tuyo que te está diciendo vengo con una unción hay una unción de resurrección de poder de gloria hay un mover de Dios que te está respaldando que te está hablando y de pronto hasta el día de hoy decías Dios mío yo que voy a hacer pues espera un momento más porque ya la unción de resurrección hay un movimiento del espíritu de Dios que se acerca a tu vida hoy y te dice él no está muerto no hay muerte en tu vida aunque lo veas terrible Jesús dice yo soy la resurrección yo soy la vida aunque esté muerto vivirá lo que está diciendo tengo todo la potestad en el cielo en la tierra y debajo de la tierra yo hago lo que quiero en mi tiempo Marta le dice si hubieses estado aquí sabes que le está diciendo llegaste tarde Jesús llegaste a destiempo llegaste fuera del tiempo crono mira mi amado Jesús camines en el cairos en el tiempo perfecto y agradable cuando Jesús llega todo está conforme el plan de Dios todo está alineado con el cielo y viene una manifestación poderosa escúchame cambia tu lenguaje y no digas si el señor me hubiese ayudado si el señor hubiera estado conmigo si el señor hubiera respondido la oración si el señor si el señor y si el señor y si el señor y si el señor escúchame mi amado cambia tu lenguaje y tu mentalidad porque el lenguaje y la mentalidad de Dios no es humano escúchame Dios no se mueve bajo la percepción humana Dios se mueve bajo su percepción divina se mueve en su tiempo todo va bien todo va bien mis amados todo va bien Dios nunca llega tarde tú y yo lo sabemos nos conocemos esta frase eso lo pronuncia en todo el cuerpo de Cristo y es la verdad Dios nunca llega tarde Dios llega siempre en el momento correcto a la hora correcta para hacerlo correctamente divino cambia el lenguaje cambia tu percepción levanta los ojos pon los ojos en el Cristo de la gloria el autor y consumador de la fe y dile señor aunque no lo vea camino por fe todo está bien no voy a reprocharte no voy a decirte nada escúchame deja de hablar y de pensar como hombre natural dice Pablo vos nosotros tenemos la mente de Cristo ejerza la mente de Cristo dimensión cuando caminamos con una con una mentalidad conectada con la luz de la revelación mi amado puede estar las cosas como decimos aquí en Colombia patas arriba pero todo va bien yo estoy confiado en el Cristo de la gloria aleluya yo no sé si Dios le está hablando a alguien en esta noche nada se sale del control de Jesús y Marta viene a reprocharle señor 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 y Marta sabía Biblia sabía teología sabía todo pero no sabíamos verse en este tiempo de gracia y aquí donde está el problema porque conocemos Biblia sabemos Biblia sabemos texto hemos estudiado talleres seminarios etcétera 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 hacen todas las especializaciones hacen de todo pero no disiernen el momento de Dios no disiernen el tiempo en el que el Espíritu de Dios se está moviendo y eso es penoso saben porque la gente cuando se mueve en esta esfera terrenal cualquier cosa o circunstancia difícil lo limita no te limites no hay límite no hay fronteras mis amados no hay nada que te detenga ni siquiera la muerte Cristo venció la muerte en esta dispensación de la gracia nada los detiene ni siquiera la muerte puede detenernos así mismo sale María con la misma expresión si hubieses estado acá de pronto tú me dices Jason el dolor se murió su hermano sí claro pero eso no cambia las leyes divinas eso no te da autoridad potestad o te avala para pensar como terrenal las leyes divinas siguen siendo divinas la gracia sigue siendo gracia y cuando yo sé que Lázaro murió en Cristo Jesús sé que está en el paraíso sé que está al lado del Padre sé que está en el lugar de reposo eso es una victoria yo no sé Dios a quién está hablando pero no está aquí está en el cielo miren lo que dice el versículo 38 miren lo que lo que dice el versículo 38 ahí donde Jesús dice donde lo pusieron él va al sepulcro Jesús profundamente conmovido versículo 38 otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima mira esto dijo Jesús quitar la piedra quitar la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo señor llede ya porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y aquí es donde mira esto mira esto aquí es donde Jesús llega a operar aquí es donde se hace visible la operación divina aquí es donde el espíritu de Dios comienza a moverte aquí es donde el poder de Dios comienza a moverse escúchame esto mi amado porque cuando seguimos teniendo una mentalidad una expresión una conducta terrenal natural o religiosa cuando Jesús dé la orden o te dé la orden de hacer algo tú le vas a decir que no tú le vas a decir no porque tu lógica lo terrenal no te deja Jesús va a manifestarte a tu vida escúchame esta palabra se adelanta lo que va a suceder en tu vida Dios va a traer respuestas sobrenaturales Dios se acerca a tu vida pero necesitas cambiar el chi hoy mismo y decirle Señor voy a creer a todo lo que me digas y me ordenes no le puede meter lógica ni nada terrenal ni natural ni mental es la fe por eso le dicen no te he dicho que si cree verás la gloria de Dios no era lógico que le dijera hey quiten la piedra porque algo va a pasar aquí como le vas a quitar esa piedra se va a salir ese diundés eso está espantoso allá adentro la lógica el razonamiento el dolor la tristeza no mire bajo esa perspectiva porque cuando Jesús quiera operar en este movimiento tan poderoso en este tiempo de gracia tan hermoso y quiera Dios hacer algo y te da una orden inusual tú le vas a decir que no vas a ser tú la piedra de tropiezo para tu misma manifestación para la misma manifestación de Dios en tu vida la gente que camina en el estado natural terrenal religiosa así se sepa la Biblia al derecho y al revés tenga mucha teología no tengo nada en contra de teología porque soy estudiante de teología escúchame aunque tenga talleres te sepa las políticas de tu concilio de tu iglesia mejor dicho te sepas todo al derecho y al revés pero si no tienes una mentalidad renovada y no permites obedecer a Dios aun cuando parezca una locura lo que te diga no vas a ver respuestas esta palabra tiene condición y es que cambies tu mentalidad por una mentalidad renovada en el espíritu dile en esta noche Señor cambia mi mentalidad pone mi entendimiento renueva mi entendimiento porque se necesita para que cuando el Señor que ya comenzó a acercarse escúchame me dabas todo por perdido pero el Señor para el Señor nada se pierde ni una pezuña le dijo Moisés a Faraón ni una pezuña te voy a dejar porque en el reino de los cielos nada se pierde en la tierra sí en el reino de los cielos no y Jesús se acerca se acerca escúchame yo no sé a quien Dios le está hablando pero Dios se va a manifestar de una forma gloriosa en tu vida Él se acerca en estos días a partir de hoy se acerca a tu vida y te va a traer la respuesta más loca e inusual que hayas escuchado en toda tu vida evangélica las respuestas del reino las respuestas sobrenaturales no son nuestras mismas respuestas mi amado sal de esa casilla de ese de ese triángulo de ese cuadrado de esa religiosidad de esos temores de esas angustias sal de ahí de Señor sácame porque vienen respuestas poderosas y sobrenaturales y en cualquier momento te voy a decir haz esto haz aquello haz lo otro tú solo tienes que decir sí Señor sí Señor lo voy a hacer es por aquí Señor bueno me estoy aquí sí múdate cámbiate párate siéntate cállate o habla hazlo necesitamos para ver respuestas extraordinarias de Dios una conexión con el Espíritu y no dudar nada de lo que el Espíritu Santo te diga él le dijo a ver quiten la piedra y se opuso Marta escúchame mi amado para este tiempo se necesita gente que le crea a Dios yo le creo la palabra excelente me alegra mucho pero cuando te dé una orden créele créele porque las respuestas que vienen son inusuales son cosas cosas que nunca han venido a tu mente nunca en la mente de Marta y María iban a pensar pensaron que Jesús iba a dar esta orden las órdenes que vienen del cielo para alguien que ha entrado en esta dimensión escúchame son órdenes que tú y yo nunca hemos pensado necesitamos ser guiados por el espíritu mira esto quitar la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo señor y es de allá porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si cree verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oye pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto dijo esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera aquí donde comienza algo otra vez porque la orden es imperativa y la palabra que viene para tu vida es vida yo no sé si puedes tomar esto otra vez te lo voy a repetir la visita del señor o lo que el movimiento en el cual estás entrando va a traer vida a tu vida a tus áreas a tu condición esto quiere decir que cuando viene vida van a venir giros inesperados toma esta palabra van a venir cambios inesperados van a venir cosas tremendas terribles que nunca que nunca ha vivido creo que le estoy hablando a gente que ha venido orando y está diciendo señor yo quiero verte de forma sobrenatural algo extraordinario necesito un cambio ayúdame señor necesito un milagrote señor necesito algo tremendo para mi vida yo quiero verte quiero experimentarte tú eres real yo lo sé tengo la fe pero quiero algo sobrenatural llegó tu tiempo de lo sobrenatural llegó tu tiempo de lo extraordinario llegó tu tiempo llegó tu tiempo llegó tu tiempo de pronto pensaste Dios se olvidó de mí nada pasó la palabra profética se olvidó todo se apagó como que todo está muerto estancado el ministerio mi llamado la economía la finanza te digo en el nombre de Cristo Jesús está derramando vida sobre ti hay unas palabras que le está hablando a los que están muertos a los que están dormidos a los que están atrofiados a los que están truncados a los que están perdidos escúchame a los que tú crees pero dice el señor Lázaro ven fuera escúchame esto porque esto es tremendo Lázaro ven dice y gritó a gran voz Lázaro ven fuera escúchame Dios le está hablando a Lázaro ¿no? 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 He Gracias. 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 Cosas que están en la eternidad se van a materializar en tu vida. Cosas que te hablaron, te profetizaron, te dijeron que todavía no las ves, que vas a estar a punto, a partir de hoy estás a punto de comenzar a ver cosas materializadas en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la palabra Lázaro, sal fuera, es una activación. Es un despertar, es un avivamiento, es un poder sobrenatural, es una unción de resurrección que nada puede detener. La palabra que te estoy dando hoy activa los Lázaros que están en la eternidad y se van a comenzar a materializar hoy en el nombre de Cristo Jesús. No sé que hayas visto en visiones que te hayan declarado, que hayas hablado o que perdiste, pero el Señor te dice voy a materializar. Va a comenzar a materializarse cosas en tu vida, en tu ministerio, en tu casa, en tu llamado, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu generación, en tu familia, en tu casa. Escúchame, hay una activación en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, se están preparando para materializarse en tu vida. Hay paquetes, hay paquetes, regalos, respuestas extraordinarias y sobrenaturales que están siendo movidas, despertadas y avivadas para hacértelas llegar. Ya Jesús dio la orden, toma esta palabra y dijo Lázaro, sal fuera, venga ayuda de Dios. Viene ayuda de Dios, sobrenatural, dice y el que había muerto salió atada a las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir, viene libertad como nunca antes. Hay una unción que te alcanza, hay una palabra que te preside. El mundo espiritual está a favor tuyo, la gracia, el favor de Dios va a sorprenderte y comienza a traer cosas que están allá, que te pertenecen. Venecen, escúcheme, para ti y para los tuyos, Dios ya dio la palabra, se van a materializar cosas a favor tuyo. Hoy se trasladan cosas del mundo espiritual al mundo físico, lo que está muerto va a revivir, lo que un día se dejó allá tirado. Y de pronto quieres obtenerlo y no puedes, porque lo valoraste después que lo perdiste. No sé Dios a quién le está hablando. Hoy te he entregado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Prepárate para ver el mundo espiritual de luz moviéndose a favor tuyo. El Padre está de acuerdo con que recibas bendición, mi amado. Prepárate para ver a tu ministerio salir de la tumba. Prepárate para ver a tus hijos salir de la tumba. Prepárate para ver a tu familia salir de la tumba. Prepárate para ver a tu familia salir de los estados de muerte, de estar podridos espiritualmente. Prepárate para ver a tu dones salir de esa oscuridad, para tus talentos, tu economía, tu finanza, tus sueños, tus anhelos, lo que un día te hablaron y lo dejaste ir. En el nombre de Cristo Jesús, prepárate para recibir respuestas de vida. Creo que Dios le está hablando a alguien hoy. Para eso vino Cristo. Escúchame, Cristo no llegó tarde hoy a tu vida. No llegó tarde. Llegó en el tiempo correcto. Si estás sufriendo, estás viviendo lo correcto. Yo no sé si hay alguien que pueda comprender esta palabra. Hombre, ya Jason, tú estás loco. Si a Pablo le dijeron loco, el que camina en las revelaciones, en lo que Dios cielo está hablando, siempre lo van a tratar de loco, de esquizofrénico, de fanático. A mí no me importa porque yo sé a quién sirvo y que me envía y sé lo que te estoy hablando. Muchas cosas se van a materializar. Vas a ver cosas cumplidas, palabras cumplidas, tiempos hermosos. Dios te va a sorprender. Hay mucha gente que va a ver cómo resucita los que te vieron morir, los que te vieron enfermo, los que un día aclamaron por ti a Dios y de pronto todo se derrumbó. Van a ver cómo Dios te levanta y se van a gozar contigo. Van a ver cómo Dios te bendice, te restaura, te restituye, te levanta, te adiciona. Yo creo que Dios le está hablando a alguien hoy, pero Dios va a traer cosas del mundo espiritual para ti. Te van a ser entregadas. No sé si va a enviar gente, si va a enviar a un ángel, si va a venir el mismo Señor o simplemente va a suceder. No sé cómo, no me preguntes, porque la única forma de que yo te diga, si va a ser así, es que Dios me lo revele. Pero necesitas tener una mentalidad renovada. Necesitas decirle, Señor, yo te voy a creer. Dime lo que sea que yo te voy a creer. ¿Sabes por qué? Porque llegó tu tiempo. Hoy el Señor se manifiesta a tu vida y te dice, voy a traer vida. Voy a traer vida. Voy a sacar a tus Lázaros de la muerte y de la tumba. Voy a desatarte. Aleluya. Escúchame, ¿sabes qué significa eso? Gente va a venir a servirte. Wow. Gente va a venir a ayudarte. Dios pone gente, desáltanle y déjenle ir. Todo lo que te arropaba de muerte en tus áreas, en tu vida, cae por tierra. Los sudarios, las vendas, toda esa cosa, toda declaración de muerte, de destrucción, se destruye hoy en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios trae vida a tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Va a venir gente a ayudarte, gente que Dios va a añadir a ti, a recibirte, a decirte, wow, me gozo contigo. Hay gente que te ama de verdad. Ayudarte, mira esto, a sembrar en ti, a bendecirte. Muchas cosas vienen del mundo espiritual a favor tuyo. Dios te sorprende. Las casas de Lázaro quedaron sorprendidos. Dios, escúchame, esta palabra es para gente que camina en fe. No para religiosos, no apto para religiosos ni fariseos. Mira esto. Gente que cree que Jesús aún hoy en día se mueve en lo sobrenatural. Gente que salió de las cuatro paredes. Que entendió el propósito de la pandemia. Que no está anhelando el antes de la iglesia de la pandemia, sino que está anhelando caminar en lo sobrenatural. En medio de pandemia y en medio de lo que pase. Mira esto, capítulo 12, versículo 9, para que tengas cuidado. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, Jesús. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Mira esto. Wow, esto es hermoso. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque a causa de él, muchos de los judíos se habían apartado y creían en Jesús. Escúchame, cuando esto comienza a suceder en tu vida y Dios materializa y te levante. Hay fariseos religiosos. Eso es lo que representa esta gente. ¿Sacerdotes son los mismos? Ese sanedrín religioso, acusador, mentiroso, engañador, que le pone cargas a la gente, va a querer destruirte, mi amado. Cuídate. Cuida lo que Dios va a desatar sobre tu vida desde ya ya lo está desatando. Consérvalo y cuídalo. Porque al religioso, al del sanedrín, al fariseo, al que no tiene entendimiento, va a querer matar lo que Dios te entrega hoy. Lo que se desata en tu vida. O lo que ya está en ti que se está desatando y activando en tu vida. Si vas a caminar en esta dimensión de la gracia, del poder, de lo sobrenatural, prepárate. Porque hay muchos que no te van a querer. Hay muchos que te van a odiar. Van a querer verte muerto otra vez. Van a querer ver a Lázaro allá metido en la tumba. Escúchame, le hablo a alguien que le destruyeron el ministerio. Confió en la gente y lo destruyeron. Confió en lo mismo que lo abrazaban y oraron por él y lo consentían y lo destruyeron. Y después del ministerio destruido, entonces te diste cuenta de quiénes eran. Pero hoy te dice el Señor, hoy te restauro, te levanto, te unjo, te empodero, te desato y te pongo gente de bendición a tu lado. En el nombre de Cristo Jesús, cuida lo que te entrega. Cuídate del sanedrín, cuídate de los fariseos, cuídate de esos sacerdotes que destruyen. Al que camina en lo sobrenatural, que destruyen al que recibe poder y empoderamiento, que destruyen la obra de la gracia del Señor Jesucristo. Cuídate, cuídate mi amado, porque hay enemigos de lo sobrenatural, hay enemigos del ayudamiento, hay enemigos del fuego del espíritu, hay enemigos del, escúchame esto, hay enemigos mi amado, y no estar afuera del mismo pueblo. Vamos Rigoberto, levántate, Dios trae palabra, Yanín, Sandra, vamos, los enemigos son del mismo pueblo. Cuídate, cuídate, escúchame esto mi amado, a Jesús lo amaban mucho, pero muchos procuraban matarle. Vieron lo sobrenatural en Lázaro, en la familia de Lázaro, ahora lo quieren matar. Como intentaban hacerlo con Cristo, ahora lo intentaban hacer con Él. Si lo hicieron con el Cristo de la gloria, también lo van a querer hacer con los que caminan en su gracia, en su dimensión, en lo sobrenatural. Los que esperan siempre en Él. Hay algo poderoso que se está desatando sobre tu vida, hay cosas que están en ti, que se están activando en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escúchame, yo voy a soltar una palabra, pero aquí ves, frente a mí veo gente que va a revolucionar con la predicación, con la oración, con la administración. Hay gente que en esta hora se está activando, se está desatando y está saliendo hombres y mujeres llenos del fuego de Dios. Hombres y mujeres que no le van a temer a Satanás ni las amenazas. Hombres y mujeres que rompen conceptos. Hombres y mujeres que salen de la religiosidad, del temor, del miedo, de la tumba. Hombres y mujeres que mataron ministerial, económica, financiera, material, social, laboralmente. Dios los saca hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy viene una unción de resurrección que te capacita, que te llena, que te levanta, que te dice vamos otra vez. Una vez más lo voy a hacer. Una vez más me acerco a ti. Una vez más voy a hacerlo. Te voy a resucitar. Hoy te resucito, dice el Señor. Hoy te levanto. Te levanto a ti y te levanto tus áreas. Todas tus áreas son levantadas, restauradas, restituidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo creo que Dios le está hablando a alguien. Hay activación de ministerios, de dones, talentos, finanzas. Escúchame, las finanzas se sueltan. Gente, voy a venir a apoyar tu ministerio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No importa lo que quieran hacer los fariseos, los sacerdotes, el Sanedrín, el mismo pueblo. Tú proyectate a lo que Dios te dio. Dios te desata hoy. Dios te libera hoy. Dios te limpia hoy. Escúchame, ¿sabes por qué? Porque Él te ama. Él te ama, mi amor. Isaías, ¿sabes por qué? Gracias. 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 En cuanto comienza a suceder, el Padre va a decir, allá hay alguien, hay un hombre, una mujer, un hijo, una hija, que glorifica a mi hijo creyendo en él y obedeciéndole. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Señor, sé que estás haciendo cosas tremendas. Gracias. 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 Amado. Hoy te damos toda gloria a ti, Padre, glorificamos a tu hijo. Toda la gloria es para ti, Señor Jesucristo. Toda la gloria es para ti, Señor Jesucristo. No importa lo que haya pasado, vamos a ver conmigo, no importa lo que haya sucedido, por donde haya estado pasado, no importa si yo soy Lázaro, vamos dile que he estado en la tumba. Dile, Señor, yo sé conmigo. Gracias. 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 Respecto a Adrián. Te de ellos ministrando, Señor. Guarda los de hombres malos y perversos. Guárdalos, Padre, de la gloria y de la religiosidad Guárdalos del fariseísmo Guárdalos de aquellos y aquellas, Señor Que quieren venir a pagar A destruir O a robar estas palabras, Señor Guárdalos del enemigo, Padre En el poderoso nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Amén